ahí está amigos ahí está, buenísimo muy buen robalo amigos no, 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 no escuchen ese carrete como canta amigos bueno amigos, no es no es un robalo, miren qué hermosura de redfish ese, o sea una corvina roja miren qué hermosura de corvina roja, vamos a verlo para la orilla amigos miren qué hermosura es amigos miren qué hermosura es amigos miren qué hermosura es sinceramente, es una corvina roja pero recuerden de que aquí también están prohibidas, ok así que vamos a soltarla miren qué belleza ahí está, para ustedes estamos dejando ir al revés